Voy a repetir lo que dijo el Dr. Peirce en español. Primeramente, lo que dijo el alcalde comenzando esta conferencia de prensa. Estamos monitoreando el sistema que está en el Golfo y estamos haciendo preparaciones en anticipación de lo que pueda pasar acerca de lluvias a causa de estos sistemas. La ciudad de Houston está preparada, el Departamento de Bomberos, de Policía, otros departamentos de la ciudad de Houston están preparados para poder responder y todas las preparaciones se están haciendo ahorita y van en pie. A lo que estaba comentando el Dr. Peirce es que les urgimos, especialmente a las comunidades hispanas, a las comunidades afroamericanas, que vayan y se hagan las pruebas del coronavirus. Hay 20 sitios donde pueden ir, acudir, hacerse estas pruebas. Las pruebas son absolutamente gratuitas. No les van a preguntar preguntas acerca de su estatus migratorio, nada de eso. Es importante que nosotros acudamos a estos centros para poder tomar las pruebas y ir a los doctores si estamos positivos y tenemos síntomas. Lo que estaba comentando el Dr. Peirce es que los hospitales están seguros. Muchas personas creen que yendo al hospital ahí van a contraer este virus y eso no es verdad. Los hospitales están haciendo todo para proteger a sus pacientes, proteger a los doctores y a los que están ahí acudiendo a estos sitios para enfermedades. Lo que queremos comentar es que estos centros durante, si hay un incidente de bastante lluvia o inundación, que los hospitales van a estar abiertos y van a estar recibiendo personas, pero no son albergues. Antes ha pasado cuando hay sistemas, cuando hay problemas de inundaciones, que muchas personas acuden a estos hospitales creyendo que ahí pueden estar seguros y usarlos como albergues. Eso no es el uso apropiado para estos hospitales. Muchos de ellos no van a dejar que entren las personas para protección de los pacientes y de los que están dentro de estos hospitales. Así es que es muy importante que se hagan las pruebas, si tienen síntomas, que acudan a sus doctores. Si es un problema serio que tenga que ir al hospital, acuda a los hospitales. Si ocurre un incidente donde hay inundaciones, los hospitales no son albergues. Quiero repetir eso porque hemos tenido situaciones anteriores donde muchas personas van ahí nomás para protegerse de las lluvias. Queremos que esta comunidad esté segura, que nosotros estamos haciendo todo lo que tengamos que hacer para prepararnos, para poder responder adecuadamente a cualquier sistema que pueda entrar al golfo y que nos impacte aquí en Houston. Gracias. 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 Gracias.